La creación territorial de mi comunidad, que comenzó en el 2002, desde ahí tuvimos un desarrollo. Tenemos con, no sé si muchos han sentido nombrar al diccionario Géreton, de la Compañía del Sur Argentina. Con ellos tenemos conquistas territoriales. Y hasta el día de hoy hemos tenido la alegría de poder estar en nuestro territorio y compartir con todos los buenos del lugar. También saben tantas dificultades que tuvimos en tribunales para que nos reconozcan nuestro derecho como parte del pueblo originario, la ley que tenemos como pueblo originario. Fueron muchas idas y medidas a la justicia. Para nosotros, nosotras, digamos que estábamos en el noroeste de Chubut y específicamente viviendo el Esquén, fue la recuperación más importante que llevó a que nosotros, nosotras como familia, también decidamos acompañar a Rosa y a Tilio en el camino y a toda su familia en este camino de volver a la mapa, de volver a la tierra. Entonces es más que un trabajo de investigación porque es algo en la que uno también estuvo involucrada, no solo como persona, sino como mapuche, y en el anhelo de retornar y hacer cumplir el sueño que tienen muchos de nuestros ancestros. Ese sueño de volver al lugar del que fueron despojados. Gracias por ver el video.